Y bueno, me da gusto saludar, vía telefónica, Alejandro Bravo Barca, él es dirigente estatal del PRI y diputado electo, ya por cierto, el día de hoy se registrará, o si no mal recuerdo, diputado y presidente del PRI, buenas tardes. ¿Cuál es tu auditorio? Los diputados electos ante el Congreso, entiendo que hoy también se registra los diputados del PRD y posteriormente también del Partido Acción Nacional. ¿Qué se espera de este Congreso? Bueno, ahorita que ya en esta elección no le fue nada bien. Bueno, nosotros como fracción del PRI hemos estado en permanente comunicación, hemos sostenido reuniones que nos permiten llegar a acuerdos, pero que nos permitan también tener posiciones consensadas. Para nosotros lo más importante es que las propuestas que se hagan vengan del partido que vengan y sean buenas para el Estado de Guerrero, por supuesto que nosotros las vamos a apoyar, pero todo aquello que nosotros veamos que puede perjudicar al pueblo de Guerrero, por supuesto que no lo vamos, no lo vamos a apoyar. ¿A pesar de eso serán una oposición crítica responsable? Vamos a hacer una oposición apostándole a que en el Congreso se hagan las cosas debidas, se hagan las cosas con respeto, consensadas, para que le vaya bien al pueblo de Guerrero. Entonces ya listos para el primero de septiembre, ¿no? Ya la toma formal. Así es, el primero de septiembre será la toma de protesta. Ahora son seis, ¿verdad? Y son cinco hombres. Ah, no, son tres hombres y dos mujeres, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿son seis? Somos seis, sí, así es. Es Pilar Vadillo. ¿Quiénes son los que...? Cuatro hombres y dos mujeres. Es el diputado Bulmaro, el diputado Víctor Hugo, el diputado Jesús Parra, la diputada Betty Vélez, la diputada Pilar Vadillo y su servidor Alejandro Bravo. Pues, mucho éxito, ingeniero Alejandro Bravo, coordinador. Gracias, te agradezco mucho. Y pues bueno. Ya estamos en contacto. Sí, señor, felicidades por su cumpleaños aparte. Abrazos. Gracias. Es Alejandro Bravo Abarca, dirigente del PRI y diputado local electo, por cierto.